Los cuatro porqués en español. Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina Español. En este video vamos a hablar sobre los cuatro porqués que utilizamos en español. En portugués tú también utilizas cuatro tipos diferentes de porqués. En español también. Y existen muchas semejanzas, muchas similitudes entre estos cuatro porqués del español y del portugués. Entonces, en este video vamos a aprender cómo usar correctamente los cuatro porqués del español. Y tú vas a ver que es bastante fácil. Realmente muy fácil. Antes de continuar, este es el canal Usina Español. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español. Y tenemos tres videos semanalmente de español de altísima calidad. Altísima calidad y español directo al asunto. Así que si tú eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal. Que le des like al video y que principalmente actives la campanita de notificaciones. Así, cada vez que el canal sube un nuevo video a internet, tú eres notificado en tu teléfono. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos al video. Vamos a aprender los cuatro porqués en español. Acompáñame. El primer porqué que puedes ver aquí es el porqué separado y con tilde. Tilde es el acento gráfico. ¿Está bien? Entonces, el primer porqué es el porqué con tilde. Se usa para preguntar. Entonces, cada vez que hacemos preguntas en español con porqué, ese porqué será separado y con tilde, con tilde, con acento gráfico. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué estudias español? Vamos al segundo tipo de porqué. El porqué junto y sin acento gráfico. Este porqué junto se utiliza para respuestas. Igual que en portugués. Vean, esto es exactamente igual. Ese porqué junto es el porqué de respuesta. Veamos el ejemplo. Me voy porque ya es tarde. Me voy porque ya es tarde. Vamos a la próxima. El porqué junto y con tilde. Repito, el porqué junto y con acento gráfico, con tilde. Esta palabra, porqué, junta y con tilde, es causa. Significa el motivo o la razón. Vamos al ejemplo para que esté un poquito más claro. Dime el porqué de tu tristeza. En otras palabras, dime el motivo, dime la razón, la causa de tu tristeza. ¿Está bien? Entonces, el porqué aquí es un sustantivo. Vamos al cuarto tipo. ¿Por qué separado y sin acento gráfico? El porqué separado y sin tilde. Estas palabras, porqué separadas y sin tilde, significan por el cual o por la cual. Veamos el ejemplo para que esté un poquito más claro. Esta es la razón porque te escribo. Esta es la razón porque te escribo. En otras palabras, quiere decir, esta es la razón por la cual te escribo. ¿Entendiste? Muy bien. Bastante fácil. ¿Sí? Entonces, deja tus comentarios aquí. Eso es muy importante porque así el YouTube entiende que este video tiene relevancia y lo divulga para más personas. Así también ayudas al canal para que continuemos produciendo contenido de altísima calidad. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos y chao.